Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Pues bueno, este es el video que me han pedido mucho. Han pedido que les explique cómo podemos trasplantar a los litops. Me han pedido también que cuando se riegan y muchos detalles más acerca de ellos, pero sobre todo cómo tratarlos, cómo cuidarlos. Así que bueno, pues hoy les voy a presentar un poquito acerca de eso. Vamos a trasplantar a varios que ya tengo y les voy a presentar mi colección. Así que vamos a empezar a platicarles un poquito acerca de ellos, de dónde vienen, qué son, para que se den una idea para quienes me ven por primera vez y no sepan qué son los litops. Vamos a entrar al invernadero a enseñarles dónde se encuentran estas plantitas que tengo aquí, que son de mi colección, que son la verdad, tengo muchas y también vendo muchos de estos porque les gustan mucho y la verdad es que vale la pena la inversión. Algunos son bastante caros, otros no tanto, depende de la especie, pero vale la pena siempre tener unos en nuestra colección. Aquí la verdad es que ya se siente muy rico, muy calientito. Ahorita estamos en pleno invierno y como me podrán ver, traigo suéter y blusa larga y todo porque sí hace bastante frío. Aquí está rico, aquí está muy rico y aquí por eso pueden permanecer pues muy contentos mis litops. Estos litops se les conoce como piedras vivientes porque en su hábitat son confundidos con las piedras de donde están. El sustrato que utilizan es algo muy drenante y muy pobre, por lo cual no requieren de fertilizante y también requieren de mucho calor, eso es muy importante, así como el poco riego. Como les decía, eso es un factor importante para que ellos puedan estar contentos. Por eso yo los tengo aquí y no los tengo dentro de casa. Mi casa es helada, así que ahí no les va a gustar. Así que mucho ojo, si su casa es helada como la mía, es preferible que de toda su casa busquen un lugar que esté muy muy calientito, que le dé el sol de la tarde y van a estar perfectos. Ahí les va a gustar mucho. Les voy a enseñar ahorita unos casos de no mucho éxito, qué les puede pasar o qué les pudiera estar pasando a sus litops cuando están deformándose y varios tips más que seguramente les van a gustar, así que pues acompáñenme a plantar. Primero que nada, les quiero presentar donde los tengo. Aquí tengo algunos de mi colección y otros que tenemos en venta. Aquí están en este terrario que, bueno, obviamente lo tengo con otras piedritas que simulan a estas plantitas igual y aquí tengo una colección diversa de ellos. Aquí tengo un Pleiospilos que es este, estos sí son litops. Acá tengo a este Agioderma, otro litop por acá, miren, se los voy a enseñar. Este es otro litop. Este creo que también es Agioderma. Y aquí está otro Pleiospilos que está creciendo, que está muy chiquitito, ya tiene mucho tiempo conmigo, así chiquitito, chiquitito. Luego nos vamos por acá, donde tengo otra colección. Esta es una colonia que tengo desde hace mucho tiempo, vean qué hermosa está allá. Y los colores son fantásticos, estos litops me encantan. Aquí tengo mi colección de especies que son como delicadas y están también unos Conofitums. Vean qué bonitos están también. Pues tengo Lawis y vean nada más esto, este es un Bub, ay no me acuerdo, o sea sí sé cómo se llama. Aquí les dejo el nombre, pero estas son unas pelotitas que ahorita justo se está partiendo, porque va a sacar otra hoja y estoy feliz de que está contento de estar aquí. Otros litops que son un poquito más grandes. Y este, que les soy honesta, no sé si todavía esté vivo, esperemos que así sea, porque no se ve, no se ve muy bien y unos se me murieron, así que no. Espero que este, este me sobreviva, porque ya tiene mucho tiempo así, no sé, no sé qué tal está. Pero bueno, aquí están otros litops que están dentro de este elefantito que ya tiene mucho y que creo que ya les había enseñado un video de cuando los trasplanté. Tardan mucho, mucho en crecer, entonces son especies que tenemos por muchos, muchos años y si sabemos cuidarlas, pues nos duran toda la vida. Así que este es un regalo lindo que podemos dar, que nos puede durar muchos, muchos años, como son estas plantitas, son hermosas la verdad. Bueno, pues esta colonia, como pueden ver, ya tiene muchos, muchos años. No tiene tantos años en esta maceta, la he cambiado. Se ha quedado muy bien en esta que le he puesto, porque antes estaba en otras como de cerámica, pero esta como que le ha venido mejor y también el hecho de que esté aquí en el invernadero, porque como les decía, tienen mucho calor y eso es lo que más les gusta. Todas estas capsulitas son de que ya floreció y que tuvo varias florecitas. Sin embargo, si podemos ver, ya podemos ver que le hace falta sustrato, ya no tiene suficiente sustrato. Entonces hay que volverle a poner sustrato, trasplantarlo bien, porque se lo está terminando. Y con el tiempo, con los años, pues empieza a desgastar esta piedra volcánica como cualquier otra. Entonces, bueno, las preguntas que siempre me hacen es, ¿cuándo debemos de cambiar de maceta a estos litops? Bueno, vamos a cambiar de maceta cuando tengan estas condiciones. Cuando vean que ya está muy abajo el sustrato, que ya está saliéndose un poco la raíz. Si podemos ver aquí, a ver, les voy a enseñar un poco. Si podemos ver aquí, ahí ya se ven las raíces de estos litops y eso no queremos. Vean, ahí se les ven las raíces. Lo que queremos es que se cubran, porque si no se pueden dañar y después se pueden morir. Entonces queremos que estas raíces estén cubiertas. Eso es cuando es indispensable ya cambiarles de maceta o cambiarles el sustrato, que prácticamente hacemos lo mismo en el mismo momento. Entonces es importante estas las cambiemos en ese momento. Me preguntan si después de trasplantar se puede regar. Pues la verdad lo ideal es que se esperen un par de semanitas a que se riegue, o una semana, dependiendo del clima que tengan. Aquí con una semana que nos esperemos ya es suficiente para que estos litops ya puedan ser regados. Así que con una semana es suficiente. Ahorita lo vamos a trasplantar. Vamos a usar la misma maceta. Nada más vamos a limpiarla un poco. Que esto, como ya les he platicado, simplemente es sarro del agua. Son sales que salen del agua cuando regamos. Así que es lo que vamos a hacer. Limpiarla, sacar el sustrato, cambiárselo y volverla a poner para que esté cubierto. Y no tenga este problema que se le vean las raíces. Así que bueno, vamos a empezar con eso. Bueno, pues vamos a ocupar un sustrato que drene muy bien. Aquí lo voy a preparar porque tengo uno que ya está a punto de terminarse. Y entonces lo vamos a preparar muy mineral. Los litops requieren de un sustrato muy pobre, muy mineral, que drene muy bien. Entonces vamos a poner tepojal. Esto que estoy poniendo aquí es tepojal, pero está granulado, como pueden ver. El tamaño es muy pequeño y eso le sirve muy bien. Lo voy a mezclar con el que ya tenía. Que había preparado, pero se me mojó. No importa que esté húmedo. Vamos a ponerle un poquito de tierra, de la que tengan, muy poquito, que es lo que tiene ahorita. Y vamos a utilizar un poco de tezontle, que también les gusta mucho. Si no tienen tepojal, no importa, pueden usar tezontle o viceversa. Si no tienen tezontle, pueden utilizar tepojal. Pero cualquier piedra volcánica les puede funcionar muy bien para tener estos litops en sus mejores condiciones. Ahora les voy a poner un poquito de humus de lombriz porque ya les toca fertilizado. Aquí lo tengo. Les voy a agarrar un puñito. Y este es el que les voy a poner aquí. Con esto es más que suficiente para que ellos estén contentitos. ¿Ok? Bueno, primero vamos a sacar a los litops, que es muy fácil. Me preguntan siempre que si es posible trasplantarlos con el sustrato húmedo. Pues la verdad es que es mejor cuando estén secos, porque vean qué fácil es sacarlos. Es muy, muy, muy fácil. Y los podemos incluso sacar por colonias pequeñas, como en este caso. Aquí voy a revisar. De este sustrato hay mucha raíz que voy a quitar. Y le voy a cambiar este sustrato y después lo voy a reciclar. Ahorita no lo voy a ocupar, voy a ocupar el nuevo. A esta maceta solamente le voy a retirar esto. Que se lo voy a retirar con un cepillo. Este con un cepillo podemos tallar esta parte de aquí. Y retirar muy bien el sarro. Y estas sales. La verdad a mí me gusta este estilo como ya viejo usado de las plantas, de las macetas, perdón. Me encanta. Y así me gusta nada más. Es cuestión de limpiarlo y listo, ya está. Y ahora sí vamos a poner el sustrato. Este sustrato es nuevo y está enriquecido ahorita. Porque, como les decía, ya tiene tiempo. Y entonces sí es necesario ponerle un poquito de fertilizante. Pero la verdad es que estos ya tienen como un año aquí, en esta maceta. Entonces, pues ahorita es buen momento para hacerlo. No los fertilizo mucho. Así que yo les recomiendo que no lo hagan. No necesitan. Como les digo, ellos son de un sustrato muy pobre. Bueno, también me preguntan si podemos trasplantar estos litops cuando están partiéndose. Cuando están como en este caso, que se están dividiendo. Vean. Si es posible, con mucho cuidado lo pueden hacer. No tiene mayor problema. Sin embargo, si pueden evitarlo, pues mejor. Para no perturbarlos. Sí se puede hacer. No hay, como les digo, tanto problema con eso. Pero lo importante es que no rieguen, como les decía. Lo importante es que no rieguen cuando acabamos de plantar. Si acaso no han regado, pueden atomizar un poco. No les encanta eso. No es algo que les recomiende hacer. Cuando están ya muy deshidratados y los estamos trasplantando por primera vez, pues podemos atomizar. Pero muy poco. La verdad es que no les gusta. La forma de regar de estos litops siempre va a ser como todas nuestras suculentas. En el sentido de que las podemos regar con manguera, las podemos regar directamente con el chorro de agua. Claro, lo podemos hacer siempre y cuando no se quede humedad en sus hojitas. Que soplemos bien para que no sufra de cochinilla. Porque estos también sufren de cochinilla, aunque no lo crean. También sufren de cochinilla. Entonces, es importante que les retiremos todo ese exceso de agua. Bueno, aquí ya. Ya ha caído. Vamos a retirarle un poco con la bombita. Y también un poquito, vamos a cepillarlos, miren. Vamos a cepillarle un poquito, pues toda la tierrita que le pusimos para que salgan. Digo, ellos van a salir, no se preocupen si se cubren de tierra. Ellos acuérdense que en su hábitat natural están bajo tierra en su mayoría del tiempo y después empiezan a salir. Si se empiezan a alargar es porque requieren de mucho sol. Y recuerden, una vez que se alargan ya no se pueden componer, así son. Ya, o sea, bueno, no así son. Ya se alargaron, ya se deformaron. Lo único que podemos hacer es ya evitar que estén en este lugar donde no les da tanto el sol. Bueno, ahora me preguntan también si debemos retirar estas hojitas muertas, si le podemos ayudar. Sí, sí le podemos ayudar. Y es lo que vamos a hacer ahorita con mucho cuidado porque no es algo que hagan los que apenas acaban de tener un litop. No se los recomiendo, sino más bien para alguien que ya conoce a sus litops, que se ha experimentado en ellos en cuanto a sus propias plantitas. Pueden, pueden limpiarlos. Lo ideal es limpiarlos antes de plantarlos, pero la verdad ahorita por enseñarles cómo plantarlos, se me olvidó el paso para poderlos limpiar. Pero como yo ya los conozco, lo puedo hacer así. Lo pueden hacer ustedes también, pero lo ideal es que antes de plantar lo hagan. Lo que podemos hacer, a ver si pueden ver por qué. Lo voy a voltear. Porque si tengo que tomar muy cerca y muy, muy compactamente a los litops para no arrancarlos y no sacarlos y desplantarlos. Pero aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, tenemos estas hojitas. Estas hojitas las podemos sacar siempre y cuando no, no lo desplantemos y estén totalmente secas. Porque si no están secas, podemos correr el riesgo de romper al litop. Entonces, no queremos romperlo. Estas son sus hojitas secas. Ya nos sirven, ya las podemos tirar. Y eso lo podemos hacer con todas las que veamos que están secas. Con mucho cuidado, detenemos al litop y jalamos. Si vemos que está difícil sacarlo, mejor no lo hagamos. Mejor dejémoslo tal cual y solito lo van a empezar a desechar. No se preocupen. Si es importante darles mantenimiento, pues porque como toda planta, como nuestras suculentas, se empiezan a generar bacterias y hongos y no queremos. Entonces, sobre todo en las colonias, son muy propensas a que tengan esta humedad porque tienen estas hojas aquí. Y tengan mucho cuidado. Miren, les voy a explicar qué sucede cuando arrancamos de pronto. Esto sucede cuando tratamos de arrancar y sin querer lo arrancamos porque no está lista la hoja. La hoja está, les voy a enseñar. La hoja está sumamente aguada todavía. No es momento para arrancarla. Y por ende se desprende. Se desprende esa hojita y queda así. Queda así. No se preocupen. No es tan grave. En algunos casos, o en su mayoría, es como propagar a los litops. Lo único que tenemos que hacer es enterrarlo y esperar a que salga raíz. Pero pues no es lo ideal porque lo que queremos es que... Ahí está, miren. Ya quedó encerradito. Lo que queremos es no perturbarlas. Pero a veces nos pasa. Y eso es lo que no quiero que les pase a ustedes porque si son principiantes, seguramente o posiblemente se les mueran. Entonces no queremos eso. Entonces si no sale así, podemos cortarla. Porque nos perturba como a mí, que me perturba y no lo puedo ver. Entonces yo lo corto y listo. Ya quedó. Este lo podemos plantar de nuevo aquí. Y ya eventualmente le va a salir su raíz. Entonces recuerden siempre tener mucho cuidado para que no les pase este tipo de cosas. ¿Cuándo saber? Vean. Aquí es muy fácil. Este ya se está arrugando. Sin embargo, está aguado todavía. Este no lo podemos quitar. Tenemos que quitar el que ya está sumamente, sumamente cascarita. Este es el que vamos a retirar. Los demás no. Estos todavía apenas están saliendo, así que esos no. Aquí parece que se salió otro. Entonces, ¿qué hacemos? Lo enterramos. Es lo único que hacemos. Este eventualmente le va a salir raíz y puede colonizar. Esa es una forma también de poder propagar a nuestros litops. No se crean. No es tan difícil. Este no lo va a perturbar. Ahí lo voy a dejar y listo. Así ya ha quedado esto. Ya ha quedado limpio. Y poco a poco va a seguir creciendo. Poco a poco va a seguir dando más hojitas. Y ya si queremos decorarlo, lo podemos hacer. Yo ahorita lo voy a hacer con piedra decorativa negra para que sobresalga. Porque es naranja más naranja. Entonces, pues el negro le puede ayudar. Voy por él. Ahora vamos a ponerle esta piedrita decorativa. para que se vea más bonito. Les repito para que no se confundan. Estoy atomizando ahorita porque mis litops ya tenían mucho tiempo sin ser regados. Entonces les toca riego. Pero como los acabo de plantar, aconsejo no regar por completo. Solo atomizar. Ya después de una semana ya vamos a poder regar por completo. Solo en el caso de que no se hayan regado y que ya tengan mucho tiempo, como en mi caso, los van a atomizar. Si no, no hay necesidad de atomizarlo. Simplemente se esperan un par de semanitas o una semana y ya los riegan. Tienen que saber muy bien en qué semana están de riego para que no los vayan a regar antes de tiempo y se les pudran. Y ya quedó. Vean qué lindos están. Hermosos litops. Ahora sí los vamos a poner donde estaban. Ahora sí están. Vean qué bonitos. Ahora vamos a trasplantar a este y a este juntos. Y yo creo que vamos a sacar estos para que estén en una mejor maceta. Otra pregunta que me han hecho también es el tamaño de la maceta. ¿Cuál es el ideal? Bueno, aquí tenemos dos macetas. Como vemos, esta está pequeña, no está tan profunda. Y esta sí lo es. Es más grande y es profunda. Pero a la vez tenemos que aquí tenemos una colonia de litops. Y aquí nada más tenemos tres o cuatro litops. Así que lo importante es saber qué vamos a poner en cada maceta. En este caso, como es una colonia, va a requerir de una maceta no tan profunda. Esta no es tan profunda. Pero como son muchos, pues no está mal. Siempre y cuando tengamos mucho sustrato mineral. Eso va a hacer que drene muy bien y no tenga problemas de pudrición. Pero si yo quisiera poner estos litops en esta maceta grande, seguramente se me van a pudrir. Así que es preferible tener los litops en macetitas chiquitas. Por eso es que siempre que puedan, compren macetas muy pequeñas, no muy profundas, para que puedan estar en mejores condiciones estos litops. Se los recomiendo así. Ahorita vamos a cambiar este sustrato, que también ya casi ya no tiene. Lo vamos a cambiar. Sin embargo, la maceta va a seguir siendo la misma, a menos de que meta un litop más. Entonces sí podría cambiar el tamaño de la maceta. Mientras tanto, así están en perfectas condiciones. ¿Qué debemos de hacer si queremos que los litops crezcan más? A veces queremos que sean más grandes. Hay dos formas de hacerlo. Una, y es muy sencilla, es fertilizarlos. Si los fertilizamos demasiado, crecen bastante. Pero acortamos esa vida de los litops que tienen, porque los vamos a hacer crecer a destiempo. Recuerden que ellos son muy, muy lentos. Pero algo que podemos hacer y que puede ser natural, es ponerle un poco de gotas de agua en el verano, que es cuando ellos están en periodo de latencia. Recuerden que estos litops, así como muchas de nuestras suculentas, van a estar en un periodo de latencia o de inactividad. Y que esto puede determinar el crecimiento, la forma y el color de nuestras plantas. Muchas veces creemos que están muriendo y no es así. Si quieren saber un poquito más acerca de la latencia de nuestras suculentas, aquí les dejo un video. O al final de este, para que puedan ir y conocer cómo es que también las plantas pueden tener un periodo de inactividad. Y no se confundan con que están muriendo. En este caso, cuando estén en ese periodo estos litops, que es en el verano, les vamos a poner unas gotas de agua en la parte donde crecen, que es aquí en el centro. En esta parte de aquí donde crecen, aquí vamos a llenarles con gotitas de agua, porque en esta temporada no se riegan tanto. Si de por sí no se riegan, se riegan cada mes, no se riegan tan seguido. Vamos a ponerle estas gotitas cuando les toque el riego, pero solo gotitas. Se las vamos a poner en esta parte nada más. Unas gotitas se las dejamos ahí para que lo absorban y entonces sí se puedan llenar de agua y empiecen a crecer. Y entonces eso podríamos hacer. Eso también he visto que hace que crezcan. Entonces también eso pudiera funcionar y es una forma un poco más natural de hacerlos crecer estos litops. Pero recuerden, son plantas que duran muchos años, por ende también pues crecen muy, muy lento. Así que tengan paciencia y estas plantitas son así, de lento crecimiento y son para decorar nuestro hogar por mucho, mucho tiempo. Bueno, ahora quiero enseñarles lo que me han preguntado. Si algo como esto puede ser rescatado. Pues vean, todo depende. En este caso podemos ver que esta pudiera estar muerta, pero en realidad es solo su cascarita que no pudo salir y se está estrangulando. Entonces debemos de ayudarle para retirarlo y que pueda salir. Si lo vemos está sumamente deshidratado. Deshidratado, muy, muy, muy deshidratado. Sin embargo, está vivo. Está vivo y lo único que tenemos que hacer es limpiarlo y tratar de que pueda revivir. Lo que voy a hacer es que los voy a desplantar porque quiero saber por qué. Por qué es que no están viviendo, por qué es que no están estos dos hidratándose y así me voy a dar cuenta que es lo que tienen en la raíz. Y así ya podemos saber si los podemos rescatar o no. Entonces vamos a sacarlo de aquí. Este sustrato parece estar muy compacto, lo cual tampoco ayuda. Como les decía, tienen que tener un sustrato bien suelto porque esto también puede provocar que ellas se estrangulen solitas con el sustrato que tienen. Y es posible que porque ya esté viejo, porque sea muy arenoso y ya se deterioró el tesontle, no es muy grande. Este prácticamente es muy arenoso y no le sirve. Este sustrato no le sirve. Es mejor tener uno como el que les enseñé con anterioridad. Eso les va a funcionar. Vamos a limpiarlos perfectamente y a revisarles sus raíces. Vamos a ver qué. Espero que oigan. La verdad es que hay un avión pasando últimamente con las nuevas rutas. Hay unas rutas que antes no pasaban por aquí, que son justo de nuevo aeropuerto. Entonces ahora se oye en esta zona residencial muchísimo y la verdad no está padre. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces espero que me escuchen porque pasan cada 10 minutos. Entonces a veces sí tengo que hacer voiceover porque están todo el tiempo. Bueno, esta es posible que la podamos retirar con cuidado. Esta también. Esta también. Con cuidado, sin que se... Si vemos que no quiere salir, no la forzamos. Estas no. Están todavía muy pegadas y muy aguaditas. Entonces todavía no, pero lo veo muy bien. Nada más la raíz no la veo tan sana. Pero bueno, ha de ser por el sustrato también. Ahora estos. Estos yo creo que pasa lo mismo con su raicita. Hay que promover que vuelva a sacar otra raíz para que estos puedan sobrevivir. Y para esto vamos a ponerle un poco de hormona de enraizamiento. Y cambiarles el sustrato porque eso sí estuvo terrible. Y con eso deben de recuperarse. Van a tardar mucho, eso sí. Pero yo creo que sí se pueden salvar y recuperar. Sobre todo cuando están así deshidratados. Es posible que los podamos recuperar. Cuando no es cuando están completamente aguaditos. Llenos de agua. Ahí ya se murieron. Estos, por ejemplo, tardan mucho en morirse. Afortunadamente los vi antes. Y pues podemos recuperarlos. Entonces vamos a plantarlos. Este sustrato no nos sirve. Vamos a poner nuestra macetita. Con estos litúps. Vamos a ponerle este sustrato que es muchísimo más suelto. Este sí les va a funcionar. Eventualmente sí lo tenemos que cambiar porque también es muy delgadito. Y después con la erosión se va a hacer arenoso. Así que sí, después sí tendríamos que cambiarlo como al año. Dependiendo. Al año ya podríamos ver cómo funciona. Bueno, ahora le vamos a poner un poco de enraizador líquido. Vamos a ponerlas a las raíces y lo vamos a meter de esta manera. Yo creo que a este lo voy a dejar aquí porque me parece que el otro se tiene que recuperar. Entonces ahí lo voy a dejar solito. Voy a buscar otra maceta plástica para que se recupere. Ahorita no está en condiciones de estar tan lindo. Entonces es preferible tenerla en una maceta plástica. Ahorita no está en condiciones de estar tan lindo. Listo. Ha quedado este hermoso y tiene que sacar otros para dentro de seis meses. Esperemos que así sea. Lo voy a poner en esta con un poco de enraizador. Para que salgan nuevas plantitas y se pueda recuperar. Y es todo lo que tenemos que hacer. Ahorita así se va a quedar. Bien aplastadito. Y sí lo vamos a dejar. Bueno, pues hemos terminado con estos lindos litops. Espero que les haya gustado. Vean qué hermosos han quedado. Me encantaron cómo quedaron estas lindas macetitas. Ahora sí ya saben cómo cuidarlos. Y si saben de alguien que esté padeciendo con estos litops, pues este es un video que les puede interesar. Así que compártanlo. Y el próximo video tratará de conofitums. Los conofitums que están aquí. Ya vean cómo han crecido. Vamos a trasplantarnos. Vamos a hacer la misma dinámica para que sepan cómo cuidarlos. Y sobre todo el sustrato que requieren y cuánto tiempo duran estas plantitas. Así que bueno, si quieren ver ese video, espérenlo. Es posible que termine y mañana mismo se los entregue. Si no, ya será hasta la próxima semana. Pero bueno, espero que les haya gustado. Nosotros nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.